1,8 que separa al mayorista y al minorista, lo absorbe el minorista, significa que todavía no se traspasó. Tal cual, hay un corrimiento, o sea, para que tengas una idea, nosotros, yo hice un ejercicio de ver cómo había sido mi lista de precios contra el mes pasado, nosotros aumentamos un 1,9% los precios. Ahora cuando veo cuál fue el costo que me trasladó la industria, digamos, o sea, las distintas empresas, hay algunas que no aumentaron, otras que aumentaron poco, menos que la inflación, y otras que quizás aumentaron 10%, 15%. Entonces, de repente, uno va trasladando unos stocks que tiene, y lo mismo pasa al otro cliente y después al final. Claro, como vos te manejás con precio al consumidor directo también, en definitiva, terminás absorbiendo un poco esta inflación mayorista, te la comes vos, digamos, y no la pasás al cliente. Y hoy si pasás la inflación así como te viene, si te pasás la lista de precios de precios directos, no vendés. O sea, la verdad es que uno trata de decir, bueno, te compro más, trato de quedarme con un mayor stock para poder aguantar un mes, un mes y medio más la lista y no tener que ser el primero en aumentar. Es la manera que tenemos los mayores que defendernos, ¿no? De los aumentos. Ahora, vení, Ramiro, vamos a corrernos un poquito por acá, porque acá hay una radio prendida, así que seguramente se nos va a meter el audio y vamos a ver si nos corremos un poquito de la radio para buscar algún producto cualquiera, al azar, y esto no tiene nada. Por ejemplo, acá está la zona de lo que es el papeles, ¿no? Papel higiénico, también papel para cocina. A ver, ¿dónde tenemos la etiqueta del precio? Busquémosla. Ahí tenés el precio. Acá está, vení. Ahí está. No demos la marca, no demos la marca. A ver, ahí tenemos, el precio dice por unidad 37 pesos con 86. ¿Unidad te referís solamente a un rollo de papel? Unidad, es la unidad que el cliente puede venir, o sea, rompe el empaque y saca la unidad y lleva esto, a 37 con 86. Perfecto. Ahora, si compras el bulto, te sale... Mirá, esto viene en 10 unidades. En este caso, nosotros en masivos, hay muchos mayoristas que cobran por este servicio, ¿no? De venderte por unidad en masivo, hacemos el mismo precio de venta, tanto unidad como bulto. O sea, entendemos que, bueno, que la gente hoy necesita comprar unidades, o un consumidor que se acerca no puede comprar un bulto porque tiene rollo de cocina para todo el año. Y bueno, si te fijas, o sea, 37 con 86 por 10 es 378 con 61. ¿Es justo lo mismo? Claro, es el mismo precio. No es más barato. En este caso es el mismo precio. O sea, bueno, claro, no se lo pasa, no le pasa, digamos, el valor mayorista al minorista. Ahora, te pregunto esto. Esto que vos estás vendiendo por unidad 37 con 86, digamos, aumentó el 4,9% en promedio, pero vos no lo pasaste al precio. Tal cual. Lo pasaste un 1,9. Mirá, para que te den una idea, más o menos creo que, si no estoy mal, esto aumentó en mayo, creo que entre 6 y 8 puntos. Y nosotros quizás subimos la mitad. La verdad es que tengo stock, tengo mucho stock. Y bueno, en la medida que pueda, voy a seguir a ese precio. Cuando tenga que reponer, esté más cerca de tener que reponer, ya tengo que sí o sí contemplar el costo nuevo. Ahora, vamos...